Hola, buenas, estamos en un nuevo día de la Expo Deporte. Estamos presentando un nuevo stand. ¿Cómo estás? Estamos con César. ¿Qué nos podés contar sobre tu stand? Hola, buenas tardes a todos. Mirá, nosotros estamos presentando la asociación de Petro Rally de Comodoro Rivadavia, el rally regional. Así que, muy lindo, la verdad que la Expo, muchísima gente. Muchas preguntas, porque esto es nuevo. En 120 años que tiene Comodoro Rivadavia, nunca se hizo rally acá. Así que somos nuevos en el rally acá en Comodoro. Nosotros corremos ya hace varios años con mi hijo, pero no acá en Comodoro. Así que, bueno, acá estamos presentando la asociación de rally en Comodoro. Buenísimo. ¿Y qué gente se acercó? ¿A quiénes les llamó la más la atención? Mirá, nosotros acá, me preguntás por la gente, por los stand, por el municipio, ¿por qué me preguntás? Por todo en todo. Pero, sí, la verdad que esto nos ha ayudado muchísimo a nosotros en el stand. En el stand, muchísima gente se ha arribado y esto, si no tenemos difusión y no tenemos un poquito de hacernos conocer, estamos en el horno. Así que, pero bueno, la verdad que hemos tenido muchísimo, muchísimo éxito en esto. No, mirá, tenemos seis categorías. Nosotros tenemos la NG1, que es la mayor, que es una categoría grande de autos que le pueden meter los fierros que quieran. Tenemos la N1, que es la 1.100, que son los 128 hasta 1.100 centímetros cúbicos. Después tenés la N6, que es 1.600, estándar. Tenés la N4, que es de 1.600 a 2.000, mejorada. Así que tenés seis categorías para armar autos. Así que se puede emprender cualquiera arriba de un auto. Bueno, muchísimas gracias.